¡Cequeque! ¡Gol! ¡Gol de GoloGolo! Cuando las declaraciones del ex presidente Ricardo Lago Esto es pura música lo que hay acá, ¿no? Sí ¿Cómo va campeón? Volvimos Yo no me hago el día y me volvió a ser difícil ¿De verdad? Está ahí muy canoso ya ¿Qué te pasó? Antes tenías más pelo, otra tenías más calcante ¿Qué te pasó?